Hola amigos, yo soy Mariano Palacios, vocalista de Laguna Pai y nosotros nos hemos unido a la causa de Uniendo Sonrisas por la inclusión, por la verdadera inclusión si te quieres unir con nosotros a la misma causa entra al fanpage de Uniendo Sonrisas métele like y entérate de todo lo que pasa y todo como están trabajando estos muchachos por la verdadera inclusión un abrazo, muchas vibras, nos vemos